Son las cinco de la mañana, Miguel Tu trabajo rutinario te espera, levántate y ponga a hacer el café Para que descanse tu compañera, debes de tener en cuenta Miguel Que el trabajo entre los dos más prospera Con el alma hecha a pedazos, a Miguel con el machete Tu mujer queda en el rancho, deseándole mucha suerte Porque para el pan ganarlo Miguel, tienes que sudar tu frente Bueno, Batamón Vuelve Miguel que el trabajo hoy está, la tarde en el horizonte Con abrazo a sus mujeres le da, aunque llegue muy cansado del monte Los hijos, la grandeza de su hogar, con mucho cariño le corresponde Dime Miguel que haces tú, en el horizonte entre tus hijos Se acabó tu juventud, ya tu cuerpo está torcido Por el peso de la cruz, ay Miguel, que Dios le dio al campesino Por el peso de la cruz, ay Miguel, que Dios le dio al campesino Por el peso de la cruz, ay Miguel, que Dios le dio al campesino Por el peso de la cruz, ay Miguel, que Dios le dio al campesino Por el peso de la cruz, ay Miguel, que Dios le dio al campesino